Hola Batfans, bienvenidos a este, nuestro segundo video de nuestro canal de YouTube Gotham City Batman Argentina. Hoy tenemos el Batlive realizado con nuestro amigo Darío Brizuela. Les comento que tiene un pequeño defectito al principio en el audio que bueno de a poco iremos mejorando para que los lives sean cada vez mejores y los videos de YouTube también. ¿Cómo estás, Dari? Bien, acá estamos, acá estamos, todo tranquilo. Acá, pasando la cuarentena. Vení, Dana, vení. Voy a girar la cámara porque me están ayudando acá. ¿Quién está? Hola Citytwee, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, bien? Bien, acá, pasando la cuarentena. Pero bueno, disfrutando de esto va a ser un vivo con un amigo. Te felicito, te felicito, muy lindo. Acá nos van diciendo que se escucha bien. Todos dicen que Gru saluda a Darío y así. Bueno, vamos a empezar, a ver, contanos un poco de... Comienzo porque el público se renueva, como te decía, para nosotros va a ser como una charla media repetida. Pero bueno, la gente se va renovando y quiere conocer un poco más de vos, ¿no? Dale. Yo sé por dónde empezaste, pero bueno, me gustaría que lo cueste vos cómo empezaste en estos dibujos. Como vos, simplifico. Los comienzos, bueno, nada, dibujando desde siempre. Y a trabajar profesionalmente. Empecé un poco antes de los 20 años. Ya escucho música coloreando. Y después, ayudante de dibujante, con Carlos Meglia. Y después me mandé solito. ¿Carlo Meglia fue una inspiración para vos o más o menos? Sí, sí, sí. Lo sigue cierto. Lo sigue cierto. Sí, lo sigue cierto. La verdad que trabajé un poco más de un año con él. Y... Sí, fue súper importante. La verdad que... Nada, eso es un referente de todos los días. Claro. ¿Qué fue lo que te marcó de Meglia, por ejemplo? Porque la verdad que Meglia a mí también me veía un artista que me deslumbraba, me encantaba lo que hacía. ¿A vos qué fue lo que más te marcó de Meglia? Mirá, es un poco raro. Porque algunas veces me dicen que en mis trabajos se ven cosas parecidas. A Meglia, lo cual a mí me pone más que contento. Pero... Lo que más me marcó y aprendí de Carlos fue el oficio. El trabajo en sí, relacionado con los editores, los tiempos de trabajo, ese tipo de cosas. Más que en sí, en el dibujo. Claro. El estar mano a mano con él, con eso, fue muy interesante, educativo. Desde en aquella época todavía no había tanta internet, digamos. Y vos sabés que él empezó, se metió en el mercado norteamericano con fuerza por un contacto con Alberto Ramos. Sí, dibujante mexicano, para el que no lo conoce, Alberto Ramos. Estuvo dibujando mucho tiempo. Con un estilo medio parecido también al de Meglia. Sí, con mucha influencia. Sí, y él hizo eso para el Winston. Después él empezó a trabajar para Dark Horse, en Spy Boy. Y en ese momento, yo era el que hablaba por Carlos por teléfono con los editores. No había tanto email. Claro. Entonces, nada, era una cosa loca. Yo no había empezado a trabajar, pero ya trataba con editores. Con todo un aprendizaje. Claro, sí, sin duda, sin duda. Y digo, ¿cuándo fue el momento que vos dijiste, bueno, me tengo que lanzar solo, abrirme mi camino? ¿En qué momento? ¿Se te cruzó con la mente? Después de trabajar como un año, te dedico en el estudio de él. En el estudio donde hicimos varias cosas. Empecé a hacer muestras. Bueno, ya hacía muestras, pero empecé a hacer muestras que yo tenía que estaban buenas. Que podían funcionar. Y estaban como de moda. Bueno, empezaban a aparecer los títulos como Crimson, Danger Girl. Títulos que tienen como un estilo un poquito más cartoon. Sí. Y dije, bueno, esta es como una oportunidad de tratar de meterse en ese nicho, en esos cómics. Y me acuerdo que me junté con Andrés Ponce, que él entintaba, y entintaba mucho mejor que yo en aquel momento. Y trabajamos como equipo. Hicimos unas muestras de Batman y otras cosas más, y de G13. Y mandé por correo y por e-mail, creo también, alguna cosa, a Winston. Y a Dark Horse. A Winston. ¿Con eso se arranca? Hicimos como 20 años. ¿Y cuál fue el primero que te llamó? ¿El primero que te llamó? ¿Quién fue el primero que te llamó? Mi primera historieta para Estados Unidos fue una de Dark Horse. Para hacer esta... Una de Dark Horse. Mira. No tenés por ahí material, ¿no? ¿Cómo mostrar? ¿Un poco? Esa no la tengo por acá. No. No... Tengo otras cosas. Después te muestro lo que estoy haciendo más actualmente. Pero... Claro, mira. Sí, sí, le tengo que competir a Javi Fernández, que mostró todo. Sí, pero bueno. ¿Qué es lo que fue, no? Bueno, yo... Un poquito... Fue a mi cuarto. A mi... ¿Qué es el dibujo que me hiciste vos? No, una reliquia. Sí, sí. Acá está la fecha de 2006. Está en cuadro. Así que... Ahí está. Ahí lo dejó. Perfecto, Héctor. Hola. Santi el Flaco. Se sigue uniendo gente. Bueno, estábamos hablando con Darío. Un poco de sus inicios. Hola, Darío. Siempre que uno habla de vos, se viene a la mente, no sé, Leo, Tortuga Ninja, Transformers. Todo muy tú el dibujo. Scooby-Doo, Jóvenes Titanes, bueno, Ben 10, habíamos dicho hace un rato. ¿Alguna vez se te ocurrió hacer un cómic o personal, o si te pareció algo, ser un cómic más adulto, digamos? ¿O que no se ha estado en un dibujo tan puro? Sí, en algún momento. Sí, 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 tuve algún que otro proyecto, pero no llegó así a desarrollarse del todo con un hilo más realista, cuando estamos más en la búsqueda de cómo dibujar. Pero, pero te diría que inclusive hoy, ya en aquel momento, pero hoy tampoco nunca fue una prioridad para mí, hacer un producto, o cómic de autor, o algo mío. No, no, no me, nunca me llamó demasiado la atención. Y, a ver, te gustaría, si te voles, te dicen, me anotaría que hagas en aire. Y, ¿por qué modificar tu estilo? ¿Lo harías? Más allá del tema monetario y todo. Porque vos, como te digo, estás en eso. No, yo, imagínate que DC, te dice, queremos que dibujes Nike, poneme. Pero tenés que hacer un dibujo más oscuro, distinto. Obviando lo monetario. No, pero eso ya lo dice. Eso ya lo hice. ¿Cuándo lo hiciste? Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice para DC. Hice unos cómics de la Liga de la Justicia hace un tiempo, era muy especial. Sí. Y fue hecho en un espacio clásico. Y, bueno, salió. Sí, eventualmente hago algún otro trabajo. Quizás es un trabajo más, como le dicen, de licencia y no aparece mi nombre, pero bueno. Ah, claro. Lo hiciste para Snickers. Tú ves a un poco. Claro. Bueno, hice unas cosas más o menos en esa línea, pero todavía más realistas. Y, bueno, por el trabajo sí se me dio la oportunidad, pero nada, aparecen de vez en cuando. Bueno, si digamos, estábamos hablando del tema de lo que estuviste haciendo, de la licencia, de Snickers, de... Bueno, ahora, hoy, por ejemplo, ¿qué estás durando hoy, Dori? Bueno, acá tengo junto la computadora para decirte. Estoy haciendo, para DC y Capstone, estoy haciendo unos libros de... ¿Los viste los libros de DC Origins? Sí. ¿Los conocés? Sí, lo conocés. Que hizo una serie... Luciano Vecchio hizo una serie... Luciano Vecchio hizo una serie de Greenland... Bueno, yo estoy haciendo otra serie nueva de Baty Chica, Super Chica, Cyborg y Robin. ¿Ya? Super Chica, Baty Chica, Cyborg y Robin. Sí, lo dices. ¿Y se puede ver algo? Sí, alguna cosita así medio rápido. No, de eso la verdad es que no. ¿No? Ah, bueno, ve Javi mostrado, Javi mostrado. No, pero te puedo mostrar en otro libro. ¿Para cuándo está pensado lo que vas a decir? Cortemos y llamemos a Javi esto. Pero bueno, a ver, espera, te muestro uno. Ah, viste, ahí está, vamos. Este es uno de los más nuevitos que salieron. De una serie de cuatro. Se los está... Se los está editando. Se los está editando las de Baty Chica, ¿no? Ahí se... Todos esos. Oh, ocho. Así que ahí, como si... Esto no se está editando de 60, ¿sabés? Sí, Marín. Ojalá. Ojalá que se... No nos sacó. La verdad que está... Son libros, viste, con tapaduras, con los libros. Son re libros. Y en el estilo de Blutín que me encanta. Claro. Bueno, el estilo de Blutín es uno de los mejores... Vos, vos te analizabas. Has hecho unas cosas con el estilo de Blutín que son increíbles. La verdad que me sorprende. Me piden mucho el material en ese estilo. Siguiendo salido. Hace muy poquito... Es lo que más te piden. ¿Cómo? ¿Es lo que más te piden cuando vas a convenciones? No, me lo piden los editores. No, digo, pero a nivel convenciones. ¿Es el estilo de dibujo más que piden? En las convenciones, lo que me están pidiendo ahora... Yo calculo que por popularidad de los personajes es un montón de Team Titans Go. Trabajé en Team Titans Go y ahí está. Sí, Bruno los consume, los tiene acá todos. Y fíjate que me dice... Ah, Darío. Eso a full. Hace muy poquito me mandaron el pack este de DC. Oh, me entiendes. Impresión. Ahora recopilas todo, todo, Tintitito. Recopilas todo, Tintitito. Sí, están los libros. No, qué beso. Sí, cuando sacas este... Acá, esta tapa... Mi tapa chiquitosa de la cosita. Sí, eh. Sí. Es aportante, es muy linda. Bueno, esa la tenías el print, teniendo la aplicación. Esta se me agotó siempre. Es hermosa, esa. Esta siempre se me agota. Es hermosa, es hermosa. Capito de gotas. Necesito un Batman Animated por Darío. Bueno. Después, por privado... ¿Cómo? Necesito un Batman Animated. Después, por privado, bueno, se pide y hace comillas. Y hago comillas. Bueno. Sí, porque las comisiones siempre se mandan mail o mensajes privados, lo que sé. Yo, bueno, ahí lo charlamos. Bueno, además, en este sentido, siempre dije, Darío, es uno de los tipos más copados a nivel... Nunca se me va a sacar la cabeza y se... No, 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 eso está bueno que lo sepa la gente. Ahí están mostrando páginas, bueno. Cosas de los que invitan, si esto funciona... Bueno, en las comisiones me piden un montón de los que invitan. La verdad que... Está bueno, está buenísimo. Jorge, ¿se puede preguntar? Claro que se puede preguntar. Estamos esperando las preguntas de ustedes. No, no, pregúntale. Alo manda carita con corazones. Alman Comey está buenísimo. Está buenísimo. Este toma está buenísimo. Sí, esto está increíble. Desunión a ese, de Mita de Goza, también. Está bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah, otra cosa. La que estuve trabajando, que estuvo muy lindo. Yo te muestro. Para que veas este librito. Ah, Super Hero Squad. Super Hero Adventures. Ah, ese es Adventures. Ahí está Gerardo. Un abrazo, Gerardo. Ahí está, Sergio Gerardo. Está súper bueno porque podés girar a los personajes. Ah, me viene divertido. Ah, muy divertido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, de estos, de estos fuiste vos uno de los que arrancó, ¿no? No lo pensaba general. Yo hice muchos diseños. Muchos diseños personales. Hice la guía de estilo. Hice la guía de estilo. Eh, que todavía se ven algunos juguetes. Y... Y también en este estilo hice poses y cosas. Un montón de cosas para Marvel. Hiciste los cartones de algunos juguetes también, ¿no? Los dibujos. Sí. Sí, 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 sí. Eso, eso. Creo que alguno de Spider-Man lo es de Verde, ¿no está? Hice un montón. Hice un montón. Bueno, acá justo junto con Leandro Inker, que está ahí conectado. Creo que volvió. Sí. Él trabajó conmigo haciendo el trabajo de pintado vectorial, color. Y yo... Trabajamos un montón. Hicimos un montón de cosas. De poses. A ver, acá tengo algo. Le voy a competir a Javi Fernández. Le voy a mostrar cosas. Acá el mago, el mago Miguel dice, Darío, le ha hecho a mi hija varias ilustraciones personalizadas que son una maravilla. Realmente es un pipazo. Vamos a mirar un hombre a la pregunta. A ver, Jorge Coppó dice, Darío, sé que tu estilo ya es un nicho. ¿No tenés miedo de quedar encasillado en él? Pregunta Jorge. Qué buena pregunta. ¿Qué voy a hacer de todo modo si no tengo miedo de quedar...? Si tenés miedo de quedar encasillado en este estilo de dibujo. ¿En este estilo de dibujo? No, la verdad que no, porque lo disfruto muchísimo. Y... Quiero dibujar en varios estilos. Pero bueno, me pasa mucho en las convenciones, en la gente que a veces me dicen, me gusta tu estilo. Y creo que a muchos dibujantes les pasa esto de tener estas dudas sobre cómo dibujar y qué estilo seguir. Y yo considero que voy cambiando de estilo. El estilo de Bruce Timm no es igual que Team Team Dance, no es igual que las Tortugas Ninja, no es igual que Super Hero Adventures, hay otras cosas a tener en cuenta. Y a mí me gusta, ¿viste? Y cuando me piden algo como lo de Snickers, que es un estilo más clásico, más realista, o más académico, si querés el dibujo, me gusta también. Pero disfruto más, pero disfruto más, me divierto más con lo Cartoon. Bueno, para que no sepas, lo de Snickers es una publicidad de una página, ¿no? Que sale en los comedores, ahí estábamos viendo el diseño de Spiderman. Y esto en realidad es parte de un PDF que me mandó Marvel que no se puede mostrar mucho. Ah, bueno. Pero bueno. No lees la mano. Es lo que le envían a la gente que hace productos. Claro. Para, entonces, les dicen qué tipo de colores usar, es como una presentación de los personajes. Son como un José Luis García López, pero para productos para pelas. ¡Qué honor, qué honor! De hecho, muchas poses que me dan, porque si vos te fijás bien, a veces las poses no varían tanto, y muchas cosas que me dan para trabajar o redibujar son de García López. Yo me pongo... Ah, sí, mirá, 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 lo dije en broma y terminé siendo cierto, mirá. Sí, 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 me mandan los dibujos de él y me dicen, bueno, esta pose, pero siguiendo tal estética. Está. Bueno, ayer fue el diseño de José Luis, un grande. ¿Cuántos de él también se influyó en el dibujo de García López? Porque creo que tenemos una edad en la que García López creo que al que no fue dibujante se influyó en su niñez, en la colección de figuritas, en un montón de cosas. Para el que no conoce, para el que no conoce mucho a García López. No está, sí. Tremendible. Es un poco más competitivo, ¿no? No tengo miedo de equivocarme, pero me parece que es uno de... es el más. Al menos para el de nuestra generación. Y te voy a mostrar una cosa que no mostré mucho, en realidad. Acá tengo mi original, mi original de García López. Uuuh, miren lo que es eso. ¿Sabes que lo voy a sacar del plástico? Ay, no, José Luis. No, no, no. Mirá, que no se borra. Es un lápiz, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, José Luis suele hacer dibujos directamente al lápiz, pero trae así. Uuuh, miren el internador de ahí. Esto es el guía del estilo de García López. Qué guía. Esto me lo traje de Nueva York. Claro, claro. Bueno, para los que no saben la mente, Darío, suele ir siempre a la New York Comic Con. ¿Hace cuántos años le vas a la New York Comic Con? Y harás más de cinco años fácil. Claro. No faltaste ninguna. Falte, falté a una, una falté, pero bueno, nada. Ah, sí. Después volví. ¿Y quién fue el artista que tuviste al lado, en mesa de al lado, que más dijiste, wow, ya, estoy al lado de...? Sí, me acuerdo bien quién estuve al lado. Lo que pasa es que quizás no son tan conocidos porque, para la mayoría de la gente, porque como que te suelen acomodar, digamos, con dibujantes que más o menos tengan un estilo parecido al tuyo, por así decirlo, viste, no me van a poner al lado de, no sé, uno súper realista, o sea, me ponen alguien, como que para el público que va a buscar el trabajo más infantil, sino más para todas las edades, que vaya para el mismo sector. Claro. Pero uno que me encantó tenerlo al lado fue Christopher Jones, que dibujó todo, de Atmas, de la Liga de Tizen, ese me llamó mucho la atención, tenerlo al lado, la verdad que sí. ¿Y fuiste un poco cholulo y le pediste algo? ¿Si le pedí algo? No. ¿Choluleaste ahí o no? A ver, esperá. Si no sabía que había un choluleado, ¿lo vieron? Me hizo este. Bueno, más o menos, ¿no? Jajaja. 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 Ahí es donde se me justifica cuando soy Sancho Lule. Cada vez estuve muy buen. Después estuve al lado de otro dibujante que se llama Ben Caldwell que trabaja mucho en animación, es espectacular. Y digo, además de estos dos que tuviste por ejemplo, te tocó presentar algo, cuando Cuando tú dices que presentes tu carpeta, ¿a quién se la presentaste directamente? Porfolio, como hablábamos con Javi, el tema del porfolio. ¿Qué presentaste? Pues esta es una pregunta que la van a hacer seguro. Y vos, del otro lado, vos el tema. Creo que tuve mucha suerte con eso. Mi porfolio, digamos, más exitoso, por así decirlo, lo presenté en la Comic-Con de San Diego. Ah, mira. Hace muchísimo tiempo. Y ahí me pude conversar unos minutos con la editora Joan Hilti. Era la editora de jefe de toda la línea de Camping Network infantil. Para chicos debe ser aquel momento. Sí. Y recuerdo que fui a una charla de ella. Que daba, porque uno tomó una conferencia, hablaban de su producto. Y después ella... Iba saliendo, o sea, le di mi carpeta caminando. Iba saliendo del salón, porque se tenía que ir a tomar un avión o algo así, me había dicho. Y es como que, bueno, medio que la atajé de golpe. Le mostré las cosas, le dejé unas revistas. Yo ya había publicado algo acá en Argentina. Y había hecho unas muestras de... Y había hecho unas muestras de... ¿De acuerdo? Y guarda... Sí. Sí, sí. Una serie que pasó media... Media simple de ni gloria. Pasó media desapercibida. Sí, sí, más o menos. Pero estaba bueno. Diseño de Matsuda. Diseño de Jeff Matsuda. En el caso. Jeff Matsuda. Y yo había hecho... Sí. Había hecho un par de páginas, pero a eso le había agregado... Material que había hecho acá para Bichiquen y otras cosas para chicos. Ilustraciones. Pero bueno, le gustó. Las páginas que yo le dejé fueron a color, todo. O sea, hacía color, todo. Y bueno, calculo que vio que podía seguir un estilo y la composición le habrá gustado. Y bueno, esa fue la carpeta que funcionó. Porque un tiempo después, gracias a eso, me ofrecieron 20 días. Ah, ahí está. Empecé a hacer un 20 días. Acá Jorge dice, en esa convención, por la mesa, hace canje de dibujo. ¿Ustedes canje de dibujo? No. O sea. ¿A dónde? ¿Ustedes canje de dibujo? No sé. Supongo que ahí en la Comic-Con. ¿Qué fue? Ah, con otros dibujantes. Ah, con otros dibujantes. No tanto. No tanto. Pero te cuento, mirá, te cuento una anécdota. Dale. En la convención de San Diego, conocí a un joven dibujante que empezaba con un estilo muy cartoon, que se llama Mateo Escalera, y ahora es una superestrella, y me regaló un dibujo. Me lo regaló. ¿Qué te regaló? ¿Y qué era el dibujo? ¿Qué te regaló? Era un cómic que hacía para Image, o algo así, eran dos chicas que tenían, eran así como, no sé, algo espacial, bien sci-fi. Y me acuerdo que yo me acerqué para decirle que me gustaba lo que hacía porque era muy, era muy animated también, ¿viste? Muy cartoon en ese momento. Y él después fue cambiando el estilo, pero todavía se le nota. Sí, 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 si lo buscaste ahora en las diez paredes, es una cosa increíble. Pero se le nota la esterización todavía. Y a mí me encantaba. Me gustaba más eso que lo que hace ahora, si querés. Ah, mirá. Y me acuerdo que me regaló un dibujo. ¿Con qué más te cruzaste así en estos eventos? Pero vos decís también, dije, uh, me lo hice con este. Chao. Todo el mundo. Es increíble, ¿no? Jim Lee, me acuerdo que en esa de San Diego, Jim Lee estaba ahí en un momento, cuando lo saludé, estaba como solito. No había nada, perdón. Fue muy, fue muy loco. Este, eso está bueno. Y lo que más me impactó, me acuerdo, de aquel momento, fue también ver a Brustín. Uh, ya está. La verdad que sí. Sí, también, sí, siempre me voy a acordar porque me acuerdo que estaba también solo en la mesita, dibujando en una comisión. Y yo lo leaste, ¿no? Una cabecita. Yo ya había trabajado en la Liga de la Justicia. Había trabajado en la Liga de la Justicia ilimitada para DC. Sí, sí, tengo el número firmado. Hice dos, dos, tres números. Sí, sí, dos números. Y me acuerdo que, bueno, me le acerqué y le dije que yo había trabajado en eso y, bueno, que me gustaron. Y me sorprendió mucho que él estaba como atrás de una fila muy larga de mesas. Y se hizo todo un recorrido para darse una vuelta, para que le pedí una foto, para sacarse una foto. Pero como que se tomó mucha molestia, a mí me llamó la atención. Sí. Mirá, qué increíble, ¿no? Qué increíble. Qué bueno poder cruzarse con Bruce Dean, por Dios. Bueno, hace un rato también lo nombraste a Jeff Matsuda. Jeff Matsuda también tiene... Vos sacaste un poquito de Matsuda, ¿no? Porque, bueno, el dibujo ese que yo no sé, que me hiciste en 2006, tiene mucha fila de Matsuda. Pero es el... ¿no es que es el shoker de B-Ware de Batman? No, no era B-Ware en esa época, no estaba B-Ware en esa época, no estaba B-Ware en esa época. Era The Batman. Ah, tenés razón, tenés razón, no, veía mal. Veía mal el dibujo, pensé que tenía las rastas esas. Bueno, The Batman también lo había hecho Matsuda, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 esos diseños me encantaron. A ver, vamos a leer un poquito a lo que me van escribiendo. Matsuda, que genio, dice Jorge. Él se dice, ¿qué considera Darío? ¿Qué considera Darío? ¿Qué es lo más importante de Batman? No sé, se me va. A ver. ¿Qué hay que tener de los hechos por él? O sea, de lo que vos has hecho de Batman, para un fanático. Bueno, como son los chicos de mí y de otro. ¿Qué significa decir, bueno, yo soy fanático de Batman, tengo que tener esto de Darío Grisuela que hizo de Batman? Sí. Ah. Sí, está difícil. Sí, está difícil, a ver, estoy pensando. Estoy mirando para atrás, a veces, porque tengo una biblioteca ahí. Es más difícil de conseguir, tal vez, ¿no? Ahí está. Esto que te estoy mostrando, ahí. A ver, esperame que no veo. Ah, bueno. Bueno, eso podría ser un ejemplo, porque esa tapa... Ah, ese que me lo trajo... Vamos a chapear, yo también se lobré un poco. Este me lo trajo de regalo por mi cumpleaños de Darío, en el video Comic Con. Lo tenemos que no, ¿viste? Sí, ese es el buflado, sí. Ese cómic es hacerle la tapa. Lo chapeé un poquito, ¿viste? Lo chapeé un poquito. ¿Por qué? Tengo, hay otra cosa, tal vez. Esto no es cualquiera, pero lo mandaste a un Darlai, ¿viste? Ah, mirá, sí. Está bueno, bueno. Más realista. Bueno, tengo un dibujo en una hoja de este. Me acuerdo, que fue un... A ver, si mal no recuerdo que fue un... ¿Animate? Allá en... Constituyente. ¿Te acordás? Nos terminamos sentando a tomar... Te invitamos a una coja, creo que estaba... Gustavo, estaba muy genial, o si está por ahí. Y tenías una soja. Me acuerdo. De DC originales. Y tenías hecho un Batman. Tipo... A ver, sí, tenía un viejo de New 52. New 52. Mirá. ¿Te acordás? Un Batman grande, grande. Sí. Sí, sí. Bueno, este es un cuadro. Este también puede ser un... Te acuerdo, me acuerdo. Una cosa interesante para decir. Tengo esto de Darío Brisson. Sí, sí, tenés mucho material de todo el recorrido. Acá, J. Tecnox dice, saludos a Darío. Tuve la suerte de encontrarle una familia, me dio súper fácil. Estuvo en Chile, ¿no? Ah, saludos a toda la gente de Chile. Que fue súper feliz. Espectacular. Estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. Increíble. Creo que Puga está por ahí también conectado. También un abrazo. Y mucha gente de Chile. La pasé increíble en Chile. ¿Cómo? Bueno, sí. Hay mucha gente de Chile que creo que ayer empezó la cuarentena. Porque nosotros ya ganémos dos días. Ustedes, cuando empezamos la cuarentena, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Porque ustedes, los dibujantes, están mucho tiempo dentro de la cancha. Así que, es como, alargaste un poquito más el día, ¿no? Yo viví muchos comentarios y videos de dibujantes, como dice otro. No cambian tanto para nosotros. No, porque tu día, diga que es de 9 a 19 de la cura. Y parás solo para comer, ¿no? Mi día es trabajar entre 8 y 10 horas por día. Una cosa así, ¿viste? Y ahora estoy tratando de no trabajar por lo menos un día a la semana. O no los fines de semana. Así se puede. Pero a veces, a veces surge algún proyecto de último momento. O alguna oportunidad de hacer algo. Y es medio difícil decir que no. Pero, pero sí, se trabaja todos los días. Es así. Pero bueno. ¿Para acá está? ¿Para acá está gustando? ¿Para acá está gustando? Es un poco, es diferente. Es difícil porque la situación es complicada. Y uno está, nada. No está igual anónimicamente. Sí, no. Totalmente. Totalmente. Pero bueno. Hay que sobrellevarlo. Por eso también. Sí, sí. Puede estar bien en hacer los vivos. Con Instagram. Como para matar un poco el tiempo. Para sentirse un poco con contacto humano. O que sea a través de la net. Claro. Qué sé yo. Buscar eso, ¿no? Sí, sí. Uno no se da cuenta de lo divertido que es estar con un amigo o con la familia hasta que pasan este tipo de cosas. Así que bueno, nada. Por eso también está bueno. Y te agradezco que hayas conectado también en estos live. Así que. Claro. Gracias a vos. Julirón dice. Perdón, no se me conectó. Así que va a preguntar. ¿En qué estás trabajando actualmente? Bueno. A ver, ¿en qué estás trabajando? Bueno, te había dicho lo del capstone, de orígenes, de los personajes. Y estoy haciendo Star Wars. Hace ya unos cuantos meses. Ah, mirá. Star Wars está haciendo. Bullying down. Ahí está. Resulta. Gustavo, ¿se acuerdan? En el sketchbook de aquel día. Me dibujaste en Spidey. Era a mí. Sí, sí, sí. Bueno, esta pregunta se la había hecho también a Javi, quizá. Bueno, si vos tuvieras que hacerte un Dream Team, es una idea que me había dado Jorge. Un Dream Team. Vos sos el disco y decís. Pero este dibujante, este guionista y este entintaduro colorista. ¿A quién? Puede ser de cualquier época, ¿eh? ¿A quién respondrís? Sí. En realidad, yo lo pensé porque escuché esta pregunta para Javi, que dijo que jugó a la italiana y jugó a la defensiva. Me veo que arrugó. Sí, sí, arrugó, arrugó, claramente arrugó. Sí, me dijo arrugó. Arrugó, arrugó. No, yo la verdad no me hago mucho lío con eso. Hay un montón de dibujantes que me gustan. Y, ¿sabés que últimamente estuve, no sé, como viendo unos cómics viejos y todo? Y te voy a decir así de una, o sea, Alan Grant, Breitful. Y poné el entintador que quieras. Ahí está. El entintador, vale. Vos, el entintador, vos, ¿cómo dices? No, pero Breitful para mí es espectacular. Sí, una gran pérdida. Breitful lo hablábamos, muchos, lo adorábamos. Bueno, también creo que está en el rango de nuestra edad, Breitful también en una época muy importante. Acá se están volviendo locos preguntando, ¿qué serie es de Star Wars? Si lo podés decir, lo que está dibujando. Ah, ok. Lo que estoy haciendo de Star Wars no es una serie. Es un... En realidad son dos libros. Uno es un libro que en Estados Unidos lo sacan mucho para muchísimos tipos de licencias y dibujos animados que se llaman historias de cinco minutos. son todas las historias de Star Wars, de todas las películas, resumidas en cinco minutos. Claro. Con ilustraciones. Sí, sí. Pero no es con ilustraciones, ¿no? Es una ilustración creante y descrito, ¿no? Sí, le van para algunas son, como le dicen, Spots. A ver, acá tengo un ejemplo, pero de otro tipo de libros. A ver, a ver. Es un ejemplo de las chicas, las Super Hero Girls. Super Hero Girls, ¿sí, señor? Claro. Claro, bueno, sí. Es una ilustración, el texto. Claro, este es el tema y este es el estilo, claro. Sí, lo han sacado también de aquí. Y también han hecho un par así de, claro, de cinco minutos. Y los guiones son como las partes más, digamos, importantes de todas las historias de Star Wars. Como cuando Luke pelea con Darth Vader, o la carrera de Anakin en la primera película. Así que, bueno, ese tipo de cosas. Y, pero, imagínate que de todas las películas. De todas. ¿Hace cuánto que estabas metido yo en este proyecto? ¿Hace cuánto que venís dibujando esto? Esto lo arranqué... Octubre del año pasado. Octubre del año pasado, señor. Ah, no, antes. No, antes. Yo en octubre del año pasado estaba... No, ya estaba trabajando. Junio del año pasado. Poné, en mitad de año del año pasado. Y no te dejan mostrar absolutamente nada de nada. Nada. Y por eso a mí te dije nada, me quedé callado y te escuché. ¿Y cuándo se va a editar? ¿Tenés una idea de eso? Yo calculo que a fin de A, al fin de este año, con suerte. No tengo la mayoría. Bueno, ahí están. Los fanáticos de Star Wars, para el fin de año. En Navidad, le piden a Papá Noel, un libro de Star Wars. ¿Cómo? ¿Cómo? No, digo que si sale para el fin de año, los fanáticos de Star Wars pueden pedir a Papá Noel que se traigan el libro de Star Wars, o los libros, dibujados por la ley. Y después lo enganchamos y 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 lo enganchamos. Bueno. Lo que estuvo bueno fue que tenía que dibujar cosas de la última película antes de que saliera la película. Así que, todo un tema ese. O sea, te volvieron la película. Y un poco sí. Pero bueno. ¿Se te escuchó? Está Sirvi. ¿Puedes decirlo de ti o no? Sí, me dice. Contale esto, contale esto. Que cuente, que cuente. Ahora, Sirvi, ¿qué querés que cuente? Porque las sonedas de Darío son geniales. Siempre que has venido acá, ha tenido una manera tan divertida. Mati, soy la secretaria, es como que sé todo. No, me hice contar esto. Hice unos dibujos para la película esta, Onward, la nueva de Estados Unidos, pero no de la película, sí, sino de libro. Ah, mirá. Pero bueno. Linda. Pero no lo cuento demasiado. Claro, bueno, está bien. Esos proyectos están buenos porque te mandan cosas para ver. Antes de que la película salga. Y bueno, es como un privilegio. Es lindo. Claro. El making of. Y los bocetos y las cosas. Acá me vienen a soplar quienes se van metiendo. Están en el otro cuarto mirando el live. Me dicen, se metió tan bien. Y me dice quienes se van metiendo en el live. A ver, volviendo un poco más a tu laburo. ¿Con qué? Hoy también querían, muchos querían saber con qué programa trabajas vos digital. Con el clip, el clip estudio. Creo que es el más popular, ¿no? Ahora, entre los dibujantes, trabajo con el estudio en la computadora y en el iPad. Esteban manda saludos a Darío y a Silvi. Esteban y a Sanruel. Exactamente. Maestro. Darío, coleccionás libros de arte y si es así, ¿cuál es? Saludos a los tereos amigos. Silvina también dice. ¿Se coleccionó qué, Esteban? Libros de arte. ¿Tenés libros de arte? Ah, sí. Antes más que ahora. Pero antes me compraba mucho más. Pero ahora, al haber más películas, así, a libros de arte. No sé por qué interpreté libros de arte de películas. Pero bueno, me compraba la... Bueno, termina siendo un libro de arte también, ¿no? Claro. Me compré, no sé, los de Tarzán, los de León, todo esto. Pero viste que ahora, al hacer las películas más en 3D, es como que quizás no tiene tanto el material que a mí me interesa. Pero el último que me compré fue el de la película de Lombra de Araña, La Animada. Sí. Y era espectacular. Sí. Sí, sí, se espectacular. Se espectacular. Sí, sí, lo compro. Ahí dijo Jorge, un libro de película. Claro, sí, libro de arte, libro de película. Claro. Digo, algo, te gustaría hacer, por ejemplo, trabajar para Hollywood, hacer storyboard. ¿Has hecho? Es una memoria. Storyboard. Sí. ¿Has hecho? Bueno, hice, 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 pero no, para Hollywood, hice hace mucho tiempo, hice para una película, para Patagonia, era una coproducción española argentina, una película que se llamaba El Arca. Sí, me acuerdo. Y ahí hice Storyboards y fue mi acercamiento, digamos, mayor a la animación. ¿Y te gustaría acercarte más a la animación? Bueno, no sé si se me fue a justo, estoy planificando alguna cosita, sí, pero medio que nada, todavía no puedo decir nada. Tapamos así la boca. Yo le pido la pregunta, y que algunos se ríen, bueno, con Javi me pasé lo mismo, si no una pregunta, dije algo y después me tuvo que contestar. Bueno, no puedo decirlo, no puedo decirlo igual. De hecho, así te cuento así como una primicia, de otra cosa que estoy trabajando, pero no puedo decir los personajes. Bueno, no puedo decir los personajes, a ver. Pero, es un cómic, son páginas de cómic que van a estar dentro de un videojuego, dentro de un videojuego, y las están, y tienen cierta animación también. Así que, bueno, a investigar qué juego se viene. No, cuando salen promocional y todo eso, no se sabe, 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 son personajes muy populares. Y es un grupo de personas que se sientan. Apa, apa, apa. Creo, creo imaginar, pero no puedo decirlo. Bueno, y no, bueno, es bueno saberlo. El tema, volviendo también a lo que venías haciendo de los Origins, ¿eso para cuándo estaba? No, no lo comprometo, Esteban. No lo comprometo, por eso me quedé a vos. No lo comprometa con Esteban. No, lo de Origins, no, no, la verdad es que no sé, no tengo ni idea. No trae, no trae, no trae. Terminé el de Batichica, terminé el de Superchica, y ahora estoy con el de Cyborg, y después sigue el de Robin. Pero calculo que el año que viene, sí, seguro. ¿El de Robin qué origen usan? ¿El de Dick? ¿Se puede saber eso? ¿Vos te comprometo? Usan, usan el de Tim Drake. Ah, el de Tim. Claro, claro. Usan al Tim Drake desde chiquito. Acá, acá están tirando ya liga, y ponen carita. ¡Oh! Bueno, no podemos, no podemos decir nada. No podemos decir nada. Al final termino comprometiendo el chico de mí. Y no puedo. Pero bueno, dije lo de Star Wars, orígenes de DC, esto está bueno. Y estuve trabajando también con un grupo de un montón de dibujantes excelentes, como John Galloway, el Lionel Castellani, y un montón más, en unos juegos de mesa de IDW de Batman, en el pasado de la serie animada. Ahí estuve ilustrando un montón. Un montón de cartas. Sí, bueno, vos y Leo estuvieran dibujando, ¿no? Ahí está este juego. Sí. ¿Y John Galloway también o no? ¿Cómo? ¿Y John Galloway también dibujó o no? Para este juego. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, también. Sí, también. Y, bueno, eso lo estuve haciendo hasta hace muy poco y tuve un montón de tiempo trabajando. Muchísimas, muchísimas cartitas. Claro. En el estilo de la serie. Bueno, armaste un vuelo con lo que dijiste, lo de los personajes, que están todos diciendo, niño guiño, no pude afirmar ni leer nada. Sí, Larry, contanos un poco cómo fue cuando fuiste invitado por Marvel. Hola. Ahí está. Le necesitaba saludar. Ahí salió corriente. Pero bueno, cuando fuiste invitado por Marvel, que estuviste con Germán Peralta, cuando fuiste, ¿qué? Fue en la última New York Comic Con, ¿no? Que hicieron por Stan Lee. Sí. Un homenaje a Stan Lee. Contanos un homenaje a Stan Lee. Sí, sí, sí. Nos invitaron al homenaje. Que le hicieron a Stan Lee. No, la verdad que estuvo buenísimo. Muy sorpresivo. Hacían el homenaje a Stan Lee en el teatro. Y estaban todos, ¿no? Viste, la verdad que muchos dibujantes. Me acuerdo, o sea, me había que hacer una fila y todo. Y estaba haciendo una fila, no sé, pasaba Puerto Ramos, pasaba Tolnaú. Un montón. Bueno, actores también. Estaba en casa de Coulson, que ya tiene su serie, que trabaja en los Avengers. Y después te enterabas que había más actores. Bueno, de hecho, estaban actores de los Avengers haciendo presentaciones. En el escenario se iban turnando. Bueno, este es casi de Coulson. No me acuerdo el nombre del actor. Sí. Era como el anfitrión. Claro. Y estuvo bueno. ¿Y en qué consistió el homenaje? La historia. La historia de Stan Lee. Y lo que sí estuvo muy, muy bueno, era que cada persona que subía contaba alguna anécdota. La verdad que muy sentidas algunas. Muy emocionantes. Matt Farley. Don Matt Farley fue uno. Después subió a hablar. Después, un dibujante, un guionista, contó una, no me acuerdo el nombre de quién era, pero que estuvo muy buena porque contó que contaban cómo lo habían conocido o ese tipo de cosas, ¿no? O experiencias. Y uno contó que estaba comiendo en un lugar, en un restaurante, y que escuchó la voz famosa de Stan Lee, ¿no? Así que medio gritarlo, medio hablando fuerte, y que en cuanto lo escuchó, se fue del lugar. O sea, le tenía tanta admiración y tanta timidez que se fue. No le pudo, no se animó a acercarse. No. Y, este, era un guionista, ahora recuerdo, porque, un guionista de Marlos, pero ya se hace, seguramente. Sí. Se fue, y esperó que él saliera del restaurante, y cuando salió, se le acercó para hablarle y decirle, que le gustaba su trabajo, y resultó, bueno, capaz que te estoy hablando de Joey Quesada, tranquilamente, porque no me acuerdo ahora. Sí, puede ser, puede ser. Una cosa, sí, porque la persona, no me acuerdo, te dijo la puerta de la vida, o la cosa es que ahora él trabaja, no, era un escritor, escribiendo como lo que hacía Stan Lee en su momento. Pero bueno, sí, sí, muy lindo, pasaba, bueno, había proyecciones, muy emocionante por momentos. La verdad que sí. Buenísimo. Acá, a ver, vamos a leer un poco lo que van poniendo. Los mitos dicen, empezaron a hablar de Marlos, corto, son muy buenos. Bueno, acá te muestro, te muestro, te comparto una foto, a ver, a ver, una foto ahí, de lo de Stan Lee. Ah, qué lindo. Mirá qué facha, ¿eh? Eh, mirá, mirá qué linda así, Luis, también. Mirá qué compañía que tenés. Y teníamos ese cómic exclusivo, te regalaban. Ah, mirá. Está bueno, está bueno. Qué lindo, está buenísimo eso. Sí, 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 estuvo muy bueno. Y acá, ah, mirá. Bueno, espero que no se enojen los chicos. Acá estamos todos. Ahí está Germán. Germán. Qué grande, mirá. Muy bien. ¿Quién fueron ustedes tres de los más fueron invitados? ¿Argentinos o había más? Y estaba... No, al evento este, también Cuseiro, Cuseiro. Sí, sí, sí. Pero no salió en la foto. Estaba sentado en otro lado. Ah, está bien. Asentado en otro lado. Perfecto, a ver, bueno, si siguen uniendo personas, ¿alguna pregunta que le quieran hacer? Acá, vamos a ver un gran fan del equipo de trabajo. Gracias, Cuseiro. A ver, ¿cuál, de todo lo que has dibujado, cuál fue el personaje que más te gustó dibujar? Porque te sentiste más cómodo, porque disfrutaste más. A mí me gusta dibujar a Batman. O sea, si yo tengo una hoja y un lápiz y tengo que hacer un boceto, va a salir Batman. Antes que cualquier otra cosa. Pero, soy fan de Superman. Más que de Batman. Pero, nos pasó lo mismo ayer con Serja Cunha. Dibuja a Batman y es fanático de Superman. ¿Qué pasa? Que se sepa. Bueno, los chicos de mitos seguro van a poner el grito en el cielo ahora. Ese pregunta, ¿colecciona algo, Darío? ¿Coleccionás algo? El hecho de coleccionar en sí, no. Quise, en su momento, coleccionar cómics. Poniéndolos en la bolsita, teniéndolos ordenados. ¿Viste? Pero, casi como que no los tocas más esos cómics. Y a mí me pasaba que yo los tocaba siempre. Los abría cada rato y rompía la bolsa, ¿viste? Porque tenía que copiar el dibujo o verlo de referencia. Entonces, esto no sirve para mí. Esto de la bolsita y tenerlos súper impecables. Pero quise coleccionarlo. Y no... Y otro impedimento también de coleccionar cómics fue que me daba cuenta que yo no... No seguía las historias. Seguía el dibujante. Seguía ese dibujante. Bueno, yo te pasaba de eso igual, ¿eh? A mí me pasa que tengo... Digo, a mí me pasa que tengo cómics que lo tengo por la portada. Porque tal vez es una portada. Pero capaz que te enganchás con una historia. Y a veces pasa, por lo menos a mí. Que si el dibujante que pusieron para seguir la historia no me gusta. No me da muchas ganas de seguir la historia. Claro. Así que... No colecciono nada. Esteban pone historietas con humedad a los Columba. ¿Verdad? Qué buenas historietas. Sí. Con Darío, cuando podemos hablamos del arte de Alberto Salinas. Dice también Esteban. Bueno, sí. Bueno, qué decir. Lo mejor de lo mejor. Qué dibujante, ¿no? Mi primer profesor, mi primer profesor de dibujo fue un dibujante clásico de Columba. Están los dos. Era dibujante de Pepe Sánchez y trabajó con Robin Wood muchísimo. Y tuve, creo que uno de los mejores profesores de dibujo de la Argentina, tranquilamente. Ah, sí. Sí. Increíble. Increíble. Y me acuerdo que él me regalaba... En realidad le daba a mi mamá, primero para que me dé a mí revistas de Columba, ¿viste? El Tatañal, el Tón, y todas las que le daban a él, yo no quería más, me llegaban a mí. Sí, ya no. Y fue mucha influencia. Sí, sí, sí. Ahí descubrí un montón. A Zafino, a los Villagrán. Claro. Y consumía todo eso. Y después, me acuerdo que fui a una escuela que era como de Bellas Artes, y uno se conoce con gente y les mostraba las revistas que me gustaban, que eran esas. Sí. Y ellos me empezaban a decir, los alumnos de ahí me decían, no, mirá, mirá esto. Y ya veía la Zona 84, la CIMOC, que eran otras revistas españolas con otro tipo de material. Claro, sí, más adulto. Más adulto, ¿viste? Otra calidad de revista también. Sí, claro. Y bueno, así va descubriendo cosas hasta que llegó una serie animada de Batman y fue... Ahí está, te cambió la vida. Bruce Tint te cambió la vida. Literalmente me cambió, sí. Igual todavía ahí yo estudiaba dibujo cuando salió esa serie, pero... Salía... Había una revista que era de animación, creo que se llamaba Comic Scene o algo así. O anime, y había un artículo sobre esa serie, y me acuerdo que estaban como la guía de estilo de los personajes, sabía como estaban... Sí, claro. Y... No sé. Yo creo que a muchos fans de los cómics les pasa que como que hay momentos claves. Es decir, bueno, por algo me acuerdo de eso. Digo, bueno, de esto lo vi. Me llegó de otra manera. Claro. Bueno, 20 años después, sigo dibujando, basándome en esos diseños. Bueno, igual creo que los diseños de Bruce Tint marcaron en la época, sin dudas. Pero no solamente a vos, sino a muchos dibujantes, inclusive a muchos fans. Yo creo que si hoy le preguntas a un fanático que no trabaja de esto, pero que le gusta Batman, yo creo que si te dicen, fuera del cómic, ¿cuál es el mejor Batman? En mi caso, la respuesta va a ser la serie animada de Batman, por ejemplo. Yo creo que muchos dirían lo mismo. Y no películas, sino la serie animada. Sí, 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 tiene una llegada diferente al público infantil, al público juvenil, si tenés. Porque los libros que yo recuerdo hace un montón, los editores siguen trabajando con esos diseños. Claro. Es lo que ellos quieren porque se dan cuenta que funciona. Claro. Lo mismo pasa con Scooby-Doo. Claro. Siguen usando los diseños clásicos, aunque intentan poner nuevos estilos. Sí, pero la gente sigue pidiendo el antiguo. Los libros son con el estilo clásico. Claro, normalmente. Bueno, vos estuviste dibujando en mucho tiempo, Scooby-Doo. ¿De hecho, seguís dibujándolo o no? ¿O ya no? De hecho, voy a dibujar cuatro libros más, de acá hasta fin de año, de Scooby, para Capstone también, para la misma editorial. Exacto. Así que tenemos Scooby-Doo de Brizuela para rato. Y eso va a estar bueno. Sí, acá el mago Miguel dice, ¿tiene algún hobby? Preguntan si tenés algún hobby. No, no, en realidad no, mucho hobby no. Me gusta mucho la tecnología y conocer los programas y aprender a usarlos, ese tipo de cosas. No, 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 mucho más, no, la verdad es que comprarme cómics y dibujar. Ahí está, bueno, respuesta para el mago, ya está, no, no tiene mucho hobby más que el electrónico, Darío. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, a ver, lo están diciendo, el estilo de hacer y demás es lo más, dice Gaby. Bueno, se conectó un montón de gente, la verdad estuvo buenísimo. La verdad que sí. Mucha gente, mucha gente. Después podemos arreglarlo un día para hacer un live dibujando, si querés. Sí, se trata como dan acá las cosas para que se vea la pantalla y eso, pero sí. Estaría buenísimo ya, recién se conectó hace un ratito Serja Cunha, que fue el live de ayer. Que ya quedamos, que vamos a hacer un live también de él dibujando, así que. Dale, dale. Puedo anunciar también, no sé si se fue Geraldo. Lunes o martes hacemos un live con Geraldo Borges. Ahí está Serja, hola Serja. Sí, qué grande. Así que también vamos a tenerlo a Geraldo. Serja Cunha, saludos. Acá te preguntan también, ¿qué le simplificó el avance de la tecnología? ¿Qué me simplificó? Eso, eso te pregunto. Sí, la verdad es que mucho, sí. Sí, 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 se puede trabajar un poco más rápido. Y nada, yo lo que busco, por lo menos en cuanto a la ayuda con la tecnología, es que me facilite trabajar en cualquier lugar. Claro. En diferentes ámbitos. Claro. Hace poco, a ver, quería ver si tenía algo a mano. Hace poco hice... Hace poco hice esto en el iPad. Ah, sí. Este es el sprint para Meridiana, para los chicos de Meridiana. Para Meridiana. Homenaje, bueno, ahí tenemos otro homenaje a García López. Otro homenaje. No, pero parece que la tapa original no es de García López. ¿No es de García López? No sé, ¿eh? No, me parece que no. Vamos a investigarlo, me parece que sí, ¿eh? Vamos a investigar. Ese sprint quedó divino, la verdad es que quedó precioso. Bueno, y esto... No sé si quedaron, pero para los que vienen en Buenos Aires, pasen por Meridiana cuando termine la cuarentena. Que no sé si quedó, pero bueno, el sprint ese de Wonder Woman que hizo Darío se consiguió en Meridiana, que fue por el festejo de los 80 años. Para el que no sabe. Bueno, esa ilustración la pinté y la pinté en parte en el avión yendo para Chile, para Superfest, y a la vuelta. Ah, mirá. Viste. Bueno, en Chile conociste a Flash, ¿no? A John Willing Sheep. A John, mi amigo John. Tu amigo John. A mi amigo John lo conocí en Ecuador primero. Ah, ya vi. Ah, son viejos amigos. Sí, somos viejos amigos. A mí me sorprende la buena onda. Y siempre quedamos sentados juntos, viste, en esa conferencia de premio. Bueno, a vos en Chile te aprecian mucho. Te han invitado varias veces. Es verdad, acá estamos como buenos amigos. Ahí está, con John Willing Sheep, el Flash. De los 90. Bueno, el Flash ahora también de la serie, ¿no? Capo. Capo, capo. Capo total. Un gran. En Ecuador coincidimos ahí, y acá en Chile también, sentándonos juntos. Y bueno, nada, eso. Pero súper agradable. Súper, súper agradable. Y también, esa serie fue importante. Por lo menos para mí, es así. Sí, por eso fue que ahí en la convención de Chile, en la presentación le hice el dibujito ese, porque la verdad que le transmití, en pocas palabras, lo que había significado, bueno, cuando era chico, la serie. Claro. Y toda esa cuestión, ¿no? Sí. Acá Jorge dice, fue del Andioso, que en su página me permitiste descargar su arduo. Es verdad. Ah, bueno, bueno. Gracias, Jorge. Sí, un buen beso. Tengo mi página nueva, DarioBrizuela.com. Ahí está. DarioBrizuela.com. Todo junto, DarioBrizuela.com. Sí, sí. Buen entrada. Y ahí, si hubo un tiempo, le alegro, Jorge, que te haya gustado. Durante un tiempo podían descargar gratis el arduo. Claro, les invitamos a que entre a esa página, que vayan a escribir esa página. ¿Cómo? Que podés descargar cosas, darnos un poco de la página, porque si se te ocurrió hacerlo también. No, tenés galería, fanart, un montón de todos los trabajos. Y, este, a ver, muestro la versión de la página. Ahí está, ahí está la página de Dario. Ahí está. Pumenda, pumenda. Un poco, y bueno, ahí está ahí como un resumen de las empresas para las que estoy trabajando. Cuando yo lo que descubro. Claro. Voy a tener material para descargar más adelante seguramente. Tengo planeado hacer un arduo nuevo, pero para formato digital. Nada más. Ah, buenísimo. Con material nuevo y material que nos haya mostrado. Algo tutorial y esas cosas que pueden interesar. Buenísimo Igual esta plataforma es para eso justamente Pero sí también tiene una parte Que es una parte de venta, un store Donde hay un montón de prints Y mi último sketch Ah, buenísimo Para el que lo quiera comprar Lo puedo hacer a través de la página Ahí está, listo Ahí saben, entonces pueden entrar DaríoBrizuela.com Bueno, Darío Creo que vamos a ir cerrando No sé si hay alguna pregunta colgada Creo que no Se siguen uniendo Pero bueno, ya hace Hora y veinte que estamos De gran charla con Darío Algún cursito, dice Jorge ¿Vas a dar algún cursito? Para ahora no tengo ningún cursito planeado Todos te están pidiendo cursos de dibujo Yo también, yo también le digo Levanten Hay mucho curso online también Todo se puede Y bueno ¿Quién te dice? No sé Darío ¿Quién te dice? Un cursito online puede generar Así que bueno Bueno Darío Creo que podemos ir cerrando acá Ya no te queremos molestar más Le agradecemos Gracias a todos los que se conectaron Que estén todos lo mejor posible Y bueno Silvina quiere hablar algo Vamos, vamos Que hable Silvi Que hable Silvi Hola Silvi ¿Qué pasó? Silvi ¿Qué querés decir? Ahí está Silvi manda Besos No Que es un lujo Esto que estás haciendo Me parece que Ayuda mucho Contribuye Para este momento Porque el arte Siempre da felicidad Siempre, siempre Contribuye a respetar A cada uno como persona A poder mirarlo A poder volar Fantasear Que todo se puede soñar Que no sea todo malo Y que en esto se sale Si se hacen las cosas bien Y vamos a salir todos juntos Y la verdad que eso es lo que deseo Que todos estén bien Los quiero a todos Los que estamos ahí conectados Y la verdad que les deseo Todos los mejores De este tiempo Que tenemos que estar En casa Y juntos Ahí está Totalmente de acuerdo Bueno, de esta salimos todos juntos Por eso también Buena la idea De hacer este live Y hacer live Con no solo amigos Sino tipos grosos Como vos Como te lo dije Que va Excede Mi amistad Excede Lo que te admiro Así que Nada Eso Agradecerte Un live Hiper divertido Con anécdotas Así que bueno Quedaba comprometido Para hacer otro live Dibujando en vivo Bueno, bueno Después en la página De Gotham Vamos a poner Tres personajes A ver De última Que elegir Elijan uno Para que lo dibujes Y bueno Los que preguntaron Del curso Van a poder Volvarte a dibujar Y de última Podés tirar De algún tipo Dale Hay que armar Hay que armar Algo así Para poner la camarita Y se puede Hacer algo Bueno Dari Dari Silvi Un cariño enorme Saben Todo el cariño Que tenemos acá Así que bueno Nos estamos viendo Besos mil Ahí te desconecto Te libero ¿Está Dari? ¿Está Dari? Bueno Fue Dari O Brizuela Grosso 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 La verdad que Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Mañana A las 8 También Vamos a estar Con Dan Mora Así que no se lo pierdan Porque la verdad También es otro Artista Que es Muy duroso Portadista De DC Comics Ha trabajado Con Grant Morrison Haciendo Klaus Está trabajando En Buenos Studios Haciendo Power Rangers Así que no se lo pierdan Mañana 8 de la noche Acá con Bruno Nos vemos Mañana Y Vemos Si el lunes o el martes Hacemos con Geraldo Borges Saludos amigos Descansen Y a cuidarse A vencer las manos No se olviden de ver David Y a drag Y a Pero no a Y a Ad